Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartirle los materiales para la tercera sesión ordinaria a realizarse el día 24 de noviembre del 2023, la tercera sesión de Consejos Técnicos Escolares. En el Plan de Estudios 2022, el aprendizaje de las y los estudiantes se concibe como una acción que se produce en la interacción social en contextos particulares y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. La evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo y se encuentra dentro de la relación pedagógica-docente-estudiante y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes, es decir, en el marco del aula, la escuela y la comunidad, entendidos como espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. En esta tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para docentes, reflexionarán en torno a la evaluación formativa. Aquí quiero hacer hincapié que esta tercera sesión está enfocada más a la evaluación formativa, su importancia para retroalimentar el proceso educativo y su vínculo con la planeación didáctica. Cuando hablamos de planeación didáctica, recuerden que hablamos de la construcción de proyectos integradores. Para ello se elaboraron dos documentos de orientaciones, el primero dirigido a educación inicial y el segundo a las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria. En el caso de los centros de atención múltiple CAM, utilizarán las orientaciones que correspondan al o los niveles educativos que atienden. Dar lugar a la evaluación formativa como un acto importante en el trabajo educativo es contribuir a que la escuela se consolide como un espacio público de mejoramiento continuo de los seres humanos que conviven en él y a ellos les convocamos. Están aquí las orientaciones para educación inicial, para preescolar, primaria, secundaria y para CAM. Además tenemos los insumos, el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, el anexo del acuerdo 0708-2023 del Currículo Nacional Aplicable a la Educación Inicial, programa sintético de la fase 1, el anexo del acuerdo número 0808-2023 de la fase 2 a la 6, un libro sin recetas fase 5, un libro sin recetas para el maestro y el maestro fase 6 y una serie de infografías de apropiación del plan y los programas de estudio de 2022 de la evaluación formativa en la ANEP, evaluación formativa de educación inicial, evaluación formativa de educación preescolar, evaluación formativa de educación primaria y evaluación formativa de educación secundaria. Vamos a revisar algunos de estos de manera muy breve. En la descripción del video yo les dejaré un enlace para que también puedan descargar los materiales en otra plataforma. Estos son los temas de trabajo y estos son los temas que se van a abordar. La experiencia en la planeación didáctica del primer periodo, la planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa y la gestión escolar y asuntos particulares del servicio de educación inicial. Pasamos con las orientaciones también y la agenda de trabajo para preescolar, primaria, secundaria y como pueden ustedes observar es exactamente la misma. Aquí tenemos una apropiación del plan y programa de estudio 2022 el cual se los voy a explicar o se los voy a detallar más en unos videos muy cortos, muy sencillos. Brevemente voy a abordarlos. Aquí es si el colectivo tomó en cuenta la planeación didáctica del primer periodo, si cuenta con su programa analítico, si no, en qué se basó, si fue en el programa sintético, en su experiencia docentes, qué materiales de apoyo utilizó, los libros de texto gratuitos, otros materiales educativos existentes, los materiales propios, en su planeación didáctica, qué propone, proyectos, los que proponen los libros de texto, los diseñados por usted, los modificó, en cuanto a las metodologías, se abordó estas cuatro metodologías o algunas propuestas para realizar la evaluación formativa. Aquí tenemos la evaluación formativa en educación inicial, el cual les comentaba, voy a hacer algunos videos de estas infografías para que nosotros podamos tener una idea más clara. Aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación formativa en educación inicial, aquí tenemos en educación preescolar, en educación primaria y en educación secundaria. En la descripción del video yo les voy a dejar el enlace y voy a elaborar un video por cada una de estas infografías para explicar brevemente de qué se trata cada una de estas. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!